Presidente de la Cámara Panameña de la Construcción TAPAC, el señor Carlos Salén, quienes el día de ayer estuvieron realizando una conferencia de prensa titulada Evaluación y perspectivas del sector de la construcción. Buenos días, señor Ale, gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Ustedes hablaban el día de ayer que estiman cerrar el 2022 con un crecimiento entre el 10 y el 12%. ¿Qué quiere decir esto? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a toda la radioudiencia. Es importante destacar el crecimiento de nuestro sector para el año 2021 y 2022, que ronda el 10%. Si bien es cierto, hablamos de crecimientos a estos niveles, pero somos muy conservadores al hacerlo, ya que entendamos que venimos de una pandemia en el año 2020, en donde estuvimos paralizados seis meses de este año. Y obviamente, a partir de este momento, es que se evalúan estos periodos de crecimiento. Esto no quiere decir que hayamos llegado a los niveles donde estaba la industria en el año 2019, prepandemia. Ustedes, obviamente, no han recuperado esos niveles prepandemia. ¿Cuáles eran esos niveles? ¿Y cuándo más o menos ustedes piensan que pueden llegar, ya sea en el 2023, a estar al nivel del 2019? Para ponértelo en perspectiva, medirlo en base al Producto Interno Bruto, la construcción en el año 2019, hacia atrás, representaba aproximadamente el 15%. Hoy estamos en el 10% de la participación en el Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que aún estamos con mucho por hacer. Y hay factores que determinan poder llegar a estos niveles prepandemia. Cuando usted se refiere a mucho por hacer, ¿a qué se refiere específicamente? Mucho por hacer en el sentido del sector privado. En el sector privado tenemos incentivos a la inversión, como los intereses preferenciales. Estos intereses se vencen este 31 de diciembre. Hemos enviado notificaciones o cartas a las autoridades correspondientes para solicitar la extensión de este incentivo. Esto, obviamente, va en línea a mayor confianza de inversión de proyectos, mayor confianza del consumidor a poder adquirir compromisos. De igual manera, en el sector privado tenemos el Fondo Solidario de Vivienda de Interés Social, viviendas hasta 70.000 balboas, en donde el gobierno beneficia al comprador con un bono de 10.000 balboas. Esto es un bono anual que se alimenta de 60 millones de balboas. En este momento, te quiero informar que este fondo, la deuda, los promotores que entran en este programa, alrededor de 30 millones de balboas, desde abril de este año, y hemos hecho las comunicaciones respectivas para que se pague esta deuda, lo cual ayuda a incentivar la economía. Estos 30 millones a los que se refiere es diferente a los 300 millones que ustedes dieron a conocer el día de ayer, que el gobierno la deuda a los contratistas del sector. Sí, los 300 millones que hablas son deudas a contratistas y proveedores del Estado. Todo contratista, todo proveedor que le brinde algún servicio, alguna construcción al Estado. Lo que te hablo del fondo solidario, es un fondo de 60 millones anuales que se alimenta por parte del gobierno, esto lo administra el Ministerio de Vivienda, e incentiva proyectos de interés social hasta 70.000 balboas. Y beneficia al consumidor con un bono de 10.000 balboas. Entonces, esto se lo paga directamente el gobierno al promotor que desarrolla la obra. Esta es la deuda a la que me refiero. ¿Ustedes han entrado ya en conversaciones con el gobierno, con el MEF, para tratar de que realicen estos pagos, ambos pagos? Sí, claro. Hemos estado haciendo las gestiones. Del pago a proveedores y contratistas del Estado, se está desembolsando una primera gestión que hicimos de un crédito extraordinario arriba de los 300 millones de balboas. Se está desembolsando este mes de noviembre. Pero obviamente se han acumulado las cuentas desde que hablamos abril de este año, en donde ya nuevamente entramos en un mundo importante de deuda que tenemos que gestionar con el gobierno. Y a lo cual le hacemos un llamado que pague dichas cuentas. Ya son cuentas muy atrasadas. Y lo cual incentiva a la industria. ¿Cuál es el estado en este momento de la industria de la construcción? ¿Se está construyendo mucho? ¿Se está comprando poco? ¿Cuál es el estado? Ustedes realizaron hace poco también una feria de inmobiliaria. ¿Cómo está la situación actualmente en nuestro país? Mira, para ponerlo en perspectiva a los niveles del 2019. En el 2019, los permisos anuales de construcción a nivel nacional rondaban los 900 millones de balboas en el 2018. En el 2019, esta cifra decreció a 850 millones. Hoy en día, esta cifra anda por los 550 millones de balboas. Ahí te podrás referenciar dónde estamos en este momento. Estos dos incentivos que te acabo de hablar, del bono solidario de vivienda y el interés preferencial, coadyugan a que podamos llegar a los niveles prepandemia para el año final de 2023. Esa es nuestra expectativa. Esa es nuestra proyección. Y eso es lo que estamos apuntando. Esto en cuanto a construcciones, pero en cuanto a compra, ¿el panameño está comprando casas? ¿Está buscando dónde vivir? Por supuesto. Hay un déficit habitacional arriba de los 100.000 viviendas. Hay una oportunidad para el inversionista y una oportunidad para el promotor. Hay un mercado real, como te dije, primero la confianza. La confianza del consumidor en adquirir compromisos. Venimos de una pandemia en donde muy probablemente uno de los miembros de la familia habrá perdido su trabajo o habrá modificado sus horarios de trabajo, de atención y nuevamente lo ha regularizado. Todo esto es un tema de confianza que hace que se vaya incentivando la compra de viviendas. ¿Ustedes han trabajado en aspectos claves para ver de qué manera se trabaja en esa recuperación o la integración de políticas nuevas en el país para dar ese incentivo, ese proceso de agilización? Bueno, hemos estado permanentemente en conversaciones con las autoridades, municipios, ministerios relacionados con dar este tipo de beneficios para lograr lo que es la convención. ¿Cómo estamos en el tema de construcción en cuanto a empleo? Se ha hablado mucho de esa generación de empleos a través de la construcción y por eso se estaba solicitando ya que se reanudara todo este mercado. ¿Cómo está o cuánto está empleando hasta este momento? ¿Cuánto está en ese sentido del empleo? ¿Cuánto está ayudando la construcción en nuestro país? Nuevamente, ponértelo en cifras que se pueden comparar. Antes de pandemia, se empleaba en el sector de construcción alrededor de 175.000 obreros. Hoy en día estamos hablando de alrededor de 140.000 empleos directos que genera la industria de la construcción. Señor Alain, importante, hace ya prácticamente un mes se dio el tema del edificio Urivalia, una situación que se habla de, obviamente, los... Urbana. Urbana, perdón. El Ministerio Público está investigando. ¿Ustedes también se han empapado en el tema? ¿Están ayudando en este sentido? ¿O están pendientes en cuanto al tema de construcción también dentro de los nuevos edificios que están construyendo para evitar este tipo de situaciones? Por supuesto, CAPAC siempre está pendiente después de estas situaciones. Nosotros, en la pasada Junta Erectiva, formalizamos una comisión encargada de evaluar, revisar la situación, esperando, obviamente, un pronunciamiento de las autoridades correspondientes de conclusiones sobre el accidente. Estamos al pendiente de esto. Hemos conformado esta comisión con empresarios y técnicos duchos en la materia que estarán al pendiente, como te digo, de estas conclusiones. Estarán comunicándose enérgicamente con las autoridades que tengan que hacerlo para poder ayudar a esclarecer lo sucedido en primera instancia. Y en segunda instancia, el interés o la actuación de nosotros en este tema en particular, lo hemos querido enfocar en el futuro, lo que viene. Cómo prevenirlo, cómo tomar las medidas de mitigación correspondientes. Entonces, entendamos que esto es un tema que nos involucra a todos, al que desarrolla el edificio, al que construye el edificio, la administración del edificio, pero también los propietarios del edificio. Estos edificios se construyen, pero todos estos sistemas de gas, como tú comprenderás, cada apartamento, cada unidad tiene sus válvulas, y válvulas, no una sola, probablemente dos, tres, cuatro válvulas de gas, en donde son, de alguna manera, no se controla por parte de una administración del pH. Entonces, son las cosas que nosotros queremos apuntar y queremos colaborar en ese sentido. Excelente. Muchísimas gracias al presidente de la Cámara Panamá de la Construcción, Carlos Alén, por darnos esta información y ese balance de cómo se encuentra el sector construcción en este momento y esa recuperación que han podido lograr en este último año. Muchas gracias, señora Alén. Que tenga buenos días. Gracias. Gracias.